La impotencia sexual y eyaculación precoz tienen tratamiento. Pida su cita presencial o virtual. 350-31-60-873. Bostonmedical.com.co Para reparar algunas figuras y conexiones que se vieron afectadas por las tormentas eléctricas de la tarde de ayer, Envigado suspendió el encendido del alumbrado en su parque principal y en algunas vías. Hasta tanto se logren garantizar su funcionamiento preservando la seguridad ciudadana. Más información en nuestro resumen informativo. En el corregimiento Puerto Bélgica de Cáceres, la Policía de Antioquia capturó a un hombre y aprehendió a una menor de edad, quienes portaban armas de fuego y más de 400 pampletos amenazantes con el paro armado del grupo organizado Los Caparros. Según las investigaciones, serían los responsables de ataques contra seis vehículos de servicio público con arma de fuego. Bello continuará los operativos de desalojo de un lote del hospital mental en el sector Girasoles, luego que el juzgado segundo penal del municipio levantara la medida provisional que impedía el desalojo, tras declarar improcedente la solicitud de tutela interpuesta por la comunidad del sector Girasoles. Falleció el excongresista Jaime Jaramillo Paneso, abogado, político, trabajador incansable. Fue director de la Comisión Facilitadora de Paz de Antioquia. En agosto de 2016 recibió el escudo de Antioquia categoría oro por su labor en temas de reconciliación. Aficionado al tango, en los últimos años se dedicó a la poesía. Primero Salvo Ruiz cantó así. Al mundo doy a saber que fui nacido en Concordia, departamento de Antioquia, República de Colombia. Y sin ir a los colegios, los copleros me respetan. ¿Qué tal si hubiera estudiado donde fueran los poetas? Jaramillo Paneso además fue concejal de Medellín y fundador de la Universidad Autónoma Latinoamericana. Paz en su tumba.